Yo voy a un tema anterior. Yo creo que en España, en general en Occidente, pero en España concretamente tenemos un problema con la autoridad. Porque hemos confundido la autoridad con el autoritarismo. Y entonces esto se ve ya desde casa y en la familia. Con el niño se negocia. Te comes el potito, pero a cambio yo te... Empezamos a negociar. Entonces el problema de la autoridad está desde casa, por supuesto en las instituciones, en los colegios. A mí me llama la atención, cada vez que tengo que ir a mi médico de la Seguridad Social, que está ya sentada y tiene detrás un cartel recordando que las agresiones físicas o verbales al personal sanitario están penadas con no sé qué, recordando... Y yo le pregunto a nadie, digo, pero esto de verdad que hay que ponerlo porque... Habrá que ponerlo en las aulas también con los profesores. Claro, es decir, vamos a un tema... Hay un problema de autoridad. Y entonces, en el momento en el que se propone aplicar una ley o aplicar una sentencia para una cosa tan grave como es la sedición, oye, es que les tiembla el pulso. Es que les da miedo. Es que les da miedo que les acusen de autoritarios, de no sé qué, de esto es un vestigio del pasado, del franquismo, no sé cuántos. Hombre, superemos ya como país ese complejo que tenemos de confundir autoridad con autoritarismo, que son distintas.